Música Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más en el día de hoy les traigo un tutorial utilizando la paletita que me había llegado en mi BoxyCharm y yo como inspiración estuve agarrando este gorrito de los New York Yankee así que les voy a estar mostrando el paso a paso como lo estuve recreando por si se preguntan por qué me gustan los Yankee es que les voy a decir un secreto ahí tenía yo dos novios, el primero era Jirel y el otro era Alex Rodríguez pero no le digan a nadie Música 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 Bueno mis reinas eso sería todo en el día de hoy espero que les haya gustado este tutorial las espero en un próximo videito, bye Música Música Música